Seguidores de Viralizados, nos encontramos en la función judicial de la Albán Borja, en donde se está llevando a cabo la audiencia del caso Miguel Melfi. Alex, tú que estuviste adentro, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se está viviendo el ambiente en el interior? Claro que sí, Luis. Déjame comentarte que adentro se vive un ambiente algo pesado. Observamos por ahí al Cuy y a sus abogados, que en este momento justamente se encuentran en un receso y, bueno, ya mismo se instala nuevamente la audiencia como tal. Tenemos conocimiento que Miguel Melfi también está en la audiencia, pero vía Zoom. Por el momento están en un receso, pero ya van a retomar lo que tiene que ver la audiencia. ¿Cómo viste a las personas, al demandado e incluso a los abogados? Bueno, adentro podemos ver a un Cuy por el momento que quiere callarse, no quiere dar ningún comentario, pero también hay una persona que lo está apoyando ahí que tal vez vamos a tomar sus declaraciones. Por otra parte, cuando llegó el abogado de Miguel Melfi, pudimos observar a un abogado un poco discreto, no quiso dar ningún tipo de comentarios para la prensa, se los reservó y él, como dicen por ahí, va a su objetivo. Vamos a esperar aquí hasta que ellos salgan y nos puedan dar sus comentarios, nos puedan dar su versión. ¿Y en qué termina esta audiencia, Luis? Tenemos conocimiento que el abogado de Miguel Melfi no ha salido de la sala. A pesar de que le dieron receso, él no ha salido. Obviamente, me imagino que está esperando que retomen lo que tiene que ver la audiencia. Pero en todo caso, decirle al público de Viralizados que no se pueden perder el programa de hoy, a las nueve de la noche, todos los detalles del caso Miguel Melfi. No te lo pierdas. ¡Gracias, todos!